Hola amigos de TocNews comencemos con las noticias Rusia acusa a Occidente de lanzar una guerra híbrida en Ucrania Rusia critica al Occidente por desatar una guerra híbrida en Ucrania a través del suministro de armamentos a Kiev y el entrenamiento de las fuerzas ucranianas El ministro de asuntos exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha condenado a la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN y a la Unión Europea por suministrar armas y ayudar a entrenar a las fuerzas armadas de Ucrania denunciando que esto es una guerra híbrida desatada y preparada por el occidente durante años Hablando en una rueda de prensa en el marco de la cumbre del G20 que se celebra los días 15 y 16 de noviembre En la isla indonesia de Bali, el jefe de la diplomacia rusa ha señalado que la parte ucraniana rechaza categóricamente cualquier negociación y plantea condiciones no realistas Sin embargo, Lavrov ha subrayado que Moscú no se opone a las negociaciones de paz con Kiev y lo ha confirmado repetidamente Visto todo esto, el canciller ha aseverado que Rusia quiere ver unas pruebas concretas de que Occidente está interesado en disciplinar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Queremos ver pruebas de que Occidente está realmente interesado en disciplinar a Zelensky y explicarle que esto no puede seguir así que esto no corresponde a los intereses del pueblo ucraniano ni a los suyos ha agregado En otra parte de sus declaraciones, el alto diplomático ha asegurado que Rusia seguirá buscando un mecanismo de control transparente de los programas biológicos Abordamos el problema de la seguridad biológica principalmente en el contexto de la actividad militar biológica que Estados Unidos ha desplegado en el marco de los programas del Pentágono En decenas de países, en todas las regiones del mundo, especialmente en el espacio euroasiático en el perímetro de las fronteras con Rusia y China, ha declarado Además, ha instado al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres a que la organización adopte una postura más imparcial en la cuestión de la solución del conflicto en Ucrania Lavrov ha calificado de inadmisible que la ONU reciba instrucciones de cualquier país miembro en relación con los problemas globales acuciantes, en particular en el contexto de la situación en Ucrania Bueno amigos, no olviden dejar sus comentarios y compartir el video